Parte también de la familia de Radio Santa Rosa y definitivamente una trayectoria impecable defendiendo a los consumidores de medios de comunicación y por supuesto luchando por una prensa limpia y una televisión que sea de calidad para todos los peruanos. César Alfredo, bienvenido al Buen Consumidor. Querido señorita, ante todos buenos días y mi felicitación por una década en el aire. Con el cariño y el afecto de siempre, te felicito a ti y a toda la plana que trabaja contigo para sacar al aire el programa del Buen Consumidor. Cariño, saludito. Muchas gracias César. Agradecerte a ti porque ya nos vas acompañando varios años esclareciendo situaciones. Por ejemplo, cuando nos hemos conocido, estabas en una batalla muy importante haciendo que se cumpla la ley 28.27.8 y logrando sanciones ejemplares a los medios de comunicación, haciendo camino al andar. Por eso también nos sentimos honrados aquí en Radio Santa Rosa por tu presencia porque eres un paladín de la ética en los medios de comunicación. César, sin más preámbulos, empecemos. Hay un desconcierto, hay un fastidio, la población peruana se siente entre la espada y la pared. Un análisis profundo tenemos que hacer hoy día para ayudar a todos nuestros queridos oyentes sobre la coyuntura política y la prensa. ¿En qué escenario estamos, César? Para comenzar, el proceso electoral ha sido singular. Por un lado, por la pandemia del coronavirus, que la gente ha tenido miedo de ir a votar. Por otro lado, la falla de la ONP, que a primera hora la gente de la tercera edad o las madres gestantes tenían que ir a votar, cosa que materialmente y de acuerdo al histórico, esto es imposible porque comúnmente las mesas estaban entre las 8 y 9 de la mañana y en la mayoría de los casos son jóvenes o gente hasta los 35, 40 o exageradamente 50 años. Entonces, esto originó, por un lado, una incomodidad de parte del electorado que muchas veces no tenían ni siquiera para el pasaje. O sea, fueron, no había la mesa y se regresaron a su casa porque no salían a pasar todo el día. Y en el caso concreto mío que voté en el Jockey Club fue una salvajada del alcalde de Surco que con grúa se llevaba a los carros. O sea, imagínate que tú y yo hubiésemos ido con nuestros padres a votar. Salíamos de votar y el cargo no estaba porque la grúa se lo había llevado. Y segundo, en el caso concreto del Jockey, había una cola que era más de 5 colores. Eso no se puede hacer. O sea, ya fue un maltrato contra el elector. Entonces, esperemos que en la segunda vuelta esto se solucione. Por otro lado, en el caso de las encuestadoras, hasta el día viernes al mediodía, tú tenías en tu escritorio 5 o 6 encuestas y todas eran diferentes. Entonces, ¿cómo se podía saber quién estaba primero, segundo o tercero cuando había una diferencia abismal? Y por otro lado, una concertación de los medios de comunicación social para atacar a ciertos candidatos e inflar o levantar a otros. Tenemos así el caso concreto y específico, Lescano, Forsyth y Urresti. Y fíjate la cantidad de votos que han sacado. Si en el Congreso de la República se diera una ley en relación a las encuestadoras con código ética, todas estas encuestadoras hubieran sido sancionadas porque una encuestadora de la mano de un medio de comunicación social no te puede manipular para que tú votes por A, por B o por C. Eso me parece particularmente irregular y antiético porque todos nosotros, en base a toda la información que tenemos, revisando los planes de gobierno de cada partido político y de acuerdo a nuestra ideología, votamos por A, votamos por B y votamos por C. Incentivar, motivar, agarrar de la mano para que votes por A, por B o por C, me parece a mí que no es correcto. Inclusive podemos hablar de una manipulación porque de cara a la realidad, las encuestas hasta antes del boca de urna del día no registraban lo que realmente estaba pasando en el Perú, ¿no? Eso es lo concreto. O sea, si tú comienzas a analizar las encuestas, por decirte desde la quincena del mes de febrero hasta 48 horas antes de las elecciones, la tendencia era Lezcano y Forsyth, esa era la tendencia. Y debajo de ellos estaba jugando entre Hernando de Soto y Rafael López Aliaga. La pregunta es sencilla, ¿cómo Castillo, estando tan abajo, pudo superar a todos los demás? Ahí hay algo que ha fallado. Entonces, eso, eso, eso ya descalifica a las encuestadoras. Inclusive la semana, este fin de semana... César, discúlpame que te interrumpa. Me encantaría que nos hagas recordar y sobre todo a nuestra audiencia joven o a los que de alguna manera por tangajes de la vida estamos olvidando algo. ¿Tú recuerdas en la salida del CIN y tú recuerdas cómo este siniestro personaje de Vladimir Montesinos habló cuánto le pagó a tal encuestadora y a tal encuestadora? O sea, que lo de las encuestadoras no es nuevo. Te lo voy a decir de una manera más cruda. En el año 89 yo era asesor de prensa de la presidencia de la Cámara de Senadores. El presidente de la Cámara de Senadores me dice, don Alfredo, queremos hacer una encuesta ante la opinión pública para saber la imagen del Congreso de la República. Llamé a una encuestadora que está en Miraflores y que siempre aparece en todo... es la que maneja casi todo esto. Ya sabemos de quién estamos hablando. Cuando fue el representante de esta empresa nos dijo claramente, ¿quieren que salga a favor o salga en contra? Ya tú imagínate... Ya tú imagínate lo que le dijo el presidente de la Cámara de Senadores de esa época. Porque así no se puede trabajar. Eso no es profesionalismo. Eso no es ético. Y si uno analiza desde el año 90 para adelante, está lo que tú bien dices sobre las encuestas. O sea, pagas y la ponemos a A o lo ponemos a Z en primer lugar, aunque no parezca ni siquiera en un club de amigos desde su cuadra. Entonces, vuelvo a insistir, Dios quiera que los congresistas de la República que salgan electos a partir del 28 de julio, hagan una legislación sobre las encuestas y un código de ética. Las encuestas que no cumplen los estándares debidos y a la hora de que salga la información oficial de la ONTE, hay una variación garrafal, simplemente se les multa o se les cierra porque no se puede traficar con la esperanza, la ilusión de la gente. Y lo que es peor, no hay derecho, no hay derecho de manipular a la opinión pública. Por ejemplo, ahora se habla de un antivoto. Las últimas encuestas, no existía la palabra antivoto, pero ahora que venden la idea, hay un antivoto duro contra fulano, sultano y mengano. ¿En qué parte de las encuestas aparece eso? ¿Cuál es la terminología que ellos utilizan para tratar de manipular a la opinión pública? Los 25 millones de electores son libres de votar por quien les dé la gana, pero antes de votar, que asuman su responsabilidad como personas cívicamente hablando. Agarro los planes de trabajo o los planes de gobierno y leo el plan de gobierno. Leyendo el plan de gobierno, esta es mi ideología, voy a votar por este o por este, pero ni siquiera han leído el plan de gobierno. Y acá quiero alzar mi voz de protesta. No hay derecho que los periodistas en el Perú se hayan quedado callados. El capítulo sexto del plan de gobierno, del señor Pedro Castillo, pretende regresar a la época del general Velasco. Crear un ente censor a través del Ministerio de Cultura y el Ministerio de Educación, para que el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Educación nos digan a los medios de comunicación qué cosas tienes que decirlo, cómo tienes que decirlo y cómo tienes que escribirlo. Eso, en cualquier parte del mundo, es una censura. Inclusive, se van a más allá, pretenden desconocer la declaración de Chacupeplec, pretenden desconocer lo de la sociedad interamericana de prensa, pretenden desconocer articulado de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y lo que es peor, pretenden desconocer la Constitución Política del Perú. Todito nosotros tenemos el derecho y la libertad de opinar, de pensar y de informar de acuerdo a nuestro criterio, amparados en la verdad, en la contrastación de investigación, en un cúmulo de cosas, y esa información la damos a la opinión pública. La opinión pública, con su criterio, con su pensamiento, lo asimilará o no lo asimilará. Pero a mí, ningún miembro de Perú posible me va a decir qué tengo que decir, cómo tengo que decir, en qué medio tengo que decir, y qué cosas se me van a censurar. Porque eso yo no lo voy a aceptar. Y vuelvo a repetir, me avergüenza que dónde están los periodistas del Perú. O sea, todo el mundo, solo as, todo y solo as, todo el mundo y solo as, para tirarse abajo el gobierno de Manuel Merino en una campaña con todos los canales de televisión, que los señores de los canales de televisión recuerden, hay un párrafo que claramente dice que se van a estatizar los canales de televisión. O sea, vamos a regresar al año 68 o 69, cuando existía Telecentro. Y lo que tú decías por radio, era lo mismo que escuchabas por televisión, aunque tu abuelita leía en ese periódico que entonces era La Crónica o La Prensa. No había libertad de prensa. No había libertad de prensa. Y te digo algo más, lo que me consta, era yo niño, mi padre junto con Alfonso, en el caso completo de Alfonso Grado de los Corines, que era miembro de la Federación de Periodistas del Perú, y justo Chávez, fueron extraditados a Argentina. Y en el caso de Belaunde, recordarán que en el 3 de octubre del 68, fue sacado en pijama de parar a su gobierno y enviado a la Argentina. Eso no queremos. No queremos una Venezuela, no queremos una Bolivia, no queremos una Nicaragua, no queremos una Cuba. Queremos un país decente, con gente proa. Bastantes muertos tenemos a causa de la pandemia del coronavirus. Y no queremos una pandemia política izquierdista que nos lleve al fracaso, que nos estatice, que nos confisque, que no exista esa división entre peruanos, entre ricos y pobres. Tú has salido adelante por el sacrificio y el esfuerzo de tu familia, igual que yo, y nos sacamos la mugre mañana, tarde y noche. No es culpa ni tuya ni mía que fulano, futano y domenganos no salgan adelante. ¿Por qué esa división? ¿Por qué crear más odio entre los peruanos?